¿Qué mensaje nos da la Virgen de Guadalupe para nuestro tiempo? El mensaje guadalupano es algo, es un milagro. Primero, estamos hablando de 1531. No había un español que supiese la teogonía azteca. Y no había un azteca que supiese la teología católica. La Virgen de Guadalupe, el cuadro, es un icono. Donde vemos en símbolos de teogonía azteca toda la teología de la Virgen. ¿Quién lo hizo? Si no había la unión entre teogonía y teología. Entonces, ¿cómo lo entendieron los indígenas? Porque estaba en sus símbolos. Entonces, toda la idea teológica de María la entendieron perfectamente. Estaban en la tradición de la llegada del quinto sol. Así como hace unos meses, en Yucatán celebraban el fin de un ciclo. No era el fin del mundo, era el fin de un ciclo. Y el inicio de otro. Así también, había pasado ya el cuarto sol y estaba el nacimiento del quinto sol. Padre, la iconografía guadalupana, en este icono que usted nos habla, ¿no está el niño Jesús? No, sí está. Es una Virgen sin el niño. No, sí está. ¿Dónde está? María de Guadalupe, según la teogonía azteca y según la costumbre de la mujer azteca, cuando estaba embarazada, llevaba el moñito negro que tiene en la cintura. María está embarazada, está a punto de dar a luz el quinto sol que tiene atrás. Está la presencia de María. María es grande por ser madre de Jesús. Y María es grande porque en contra de toda la tradición europea, donde la maternidad se escondía, donde se tenía que disimular la figura de la mujer embarazada. Para México era todo lo contrario, era la gran nobleza de la maternidad. Y entonces María va con la nobleza del embarazo de ese nuevo hijo. O sea, es ya la presencia. No vemos dibujado carita y bracitos de Jesús. Vemos la presencia de Jesús en María embarazada, que está a punto de dar a luz. Jesús, acuérdense que es 9 de diciembre, para celebrar ya el nacimiento de Jesús, 25 de diciembre. Celebración tradicional, pero es dentro de la iconografía. Qué significativo. Unos días antes de celebrar el acontecimiento de la natividad, ella se aposenta, pone sus pies en nuestra tierra, con un evidente embarazo, para dar a luz aquí a su hijo. Para dar a luz a su hijo, pero un hijo que viene a darle orientación a todo. María tiene en el vientre la flor de los cinco puntos cardinales. ¿Nahuillole? Que Europa no lo conocía y que ahora se nos ha olvidado otra vez. Si decimos a dónde estamos, al norte o al sur, ¿de qué? Y entonces hace falta dar orientación. El quinto punto cardinal que es el centro. Y entonces podemos ver en la imagen de María, que en el vientre, tiene la flor de los cinco puntos cardinales, de los aztecas. ¿Por qué? Porque ese que va a dar a luz, ese quinto sol de justicia y de paz, como lo decía la tradición azteca, ese quinto sol es lo que va a dar orientación a todo. Le va a dar orientación a la vida y a la eternidad. Así que es un icono, pero también es un códice que los indígenas entienden bien. Totalmente. ¿Y qué pasa con el hombre europeo? ¿Entiende esta imagen? ¿La ve como una virgen apocalíptica? ¿O ahora necesitan los europeos que nosotros los mexicanos les vayamos a explicar? El apocalipsis es una mujer con la luna bajo sus pies. México. México. Ahora, ¿aquí por qué? Porque todas las vírgenes de Europa tenían a la serpiente, que estaba la virgen pisando a la serpiente según el texto del Génesis. Pero aquí no podía pisar a la serpiente, porque la serpiente era Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl era el dios del bien. Sin embargo, cuando vamos caminando la calzada de Teotihuacán, dejamos a un lado el sol para ir a la muerte, a la luna. La luna era la muerte. Y entonces María, con Jesús, ¿qué es lo que pisa? Pisa a la muerte. Lo que da muerte a la existencia humana. Lo que da muerte al ser humano, que es el pecado. Y entonces pisa la luna en su aspecto negro, oscuro. Pisa la muerte. Padre Merino, de veras que una cosa es ver, otra es mirar, otra es admirar y otra es comprender. Cuando se nos explica esta simbología y estas expresiones cristocéntricas, usted lo acaba de escuchar, porque trae al Señor en su vientre, en esta iconografía mariana, cuando se presenta ante el vidente San Juan Diego, uno empieza a comprender muchas cosas. Voy a hacer una pausa, es breve. Por supuesto, hablaremos del vidente San Juan Diego, hablaremos del relato que da cuenta de las apariciones, el Nícan Mopogua, y hablaremos sobre la tela en donde quedó esta impronta de la Virgen María para quedarse con nosotras. Como dijo el Papa Benedicto XIV, en alusión al Salmo, no hizo tal por ninguna otra nación, como lo da cuenta un letrero que hay en la fachada de este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Allá atrás, Padre. No fecha y tal, literón, ni nación. Allá, arriba. Sí. En el ábside. No hizo tal por ninguna otra nación. Un Salmo que es referente a Israel, el Papa Benedicto XIV, lo aplica a María. Una pausa, volvemos con esto y con más. El cuidado de tu salud en nuestras manos. Enfermetel, 24 horas. Los cuidados del hospital en la tranquilidad de su hogar. Enfermeras generales, auxiliares y cuidadoras. Servicio a hospitales y domicilio. Más de 20 años nos respaldan. Enfermetel, nosotros cuidamos de ellos.